Vamos con nuestra primera invitada, porque ella desde pequeña ha estado muy relacionada a los medios de comunicación por su padre, Rómulo Lozano, y su señora madre, la actriz de cine, María Llamas Latusita, nacida en Monterrey, pero la mayor parte de su vida la lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara, actualmente conductora titular de Telediario en aquella ciudad. Con ustedes, Maru Lozano Llamas. Maru, un placer que nos acompañes, por favor. ¡Qué barba! ¡Qué gusto! Nos sentimos... Nunca pensé que yo iba a venir a estar en este lugar. ¡Maru Lozano Llamas! Maru, es un placer que nos acompañes en Galanas, en Galanas el estudio esta noche. Claro que sí. Veo en tu Twitter, Maru, dos palabras que son dos palabras claves en tu vida, optimismo y resiliencia. El optimismo todo mundo lo entendemos, pero la palabra resiliencia por su definición en diccionario es la capacidad que tiene una persona de superar circunstancias traumáticas. ¿Qué tipo de circunstancias traumáticas pueden ser la pérdida de familiares, accidentes? Esto me llama muchísimo la atención y me lleva a la siguiente pregunta. ¿Has sufrido sucesos traumáticos en tu vida en lo que hayas tenido que aprender la resiliencia? Te lo digo en orden alfabético, en orden cronológico, para empezar la pérdida de mis padres. Por circunstancias de la vida, los dos murieron conmigo. Somos tres hermanos, de mi papá y mi mamá, y por alguna circunstancia, de signo divino, no lo sé, los dos murieron conmigo a mi lado. Y es algo que no es fácil superar hasta que luego lo resignificas. Es decir, cuando muere mi papá hace 24 años, que además mi papá era mi adoración, pues como niña, cuando muere mi padre y me toca a mí estar justamente en el momento en que fallece, me cuestionaba por qué a mí, por qué me tocó. Yo tenía esa imagen hasta que un día, un psicólogo, el psicólogo de la familia, José Luis Garza, que le mandó un beso muy grande, que nos decimos hermanos. José Luis me dijo, ¿y por qué no piensas que qué afortunada fuiste? Sí. No todo el mundo tiene esa oportunidad del último suspiro, que estés tú. Entonces, en ese momento fue como un cambio, ¿no? Es verdad, tuve esa fortuna de que la última persona con la que estuvo mi papá y mi mamá, pues fui yo. Entonces, esa resiliencia es, para empezar, mis papás, divorcios, muchas cosas. Cosas que presenta la vida en el camino. Así es, así es. Eres hija, como bien lo mencionas, de dos íconos, de dos grandes personas. Rómulo Lozano, que fue parte importante de la televisión, del entretenimiento, y de la gran actriz, María Eugenia Llamas, alias La Tucita, actriz de la época dorada del cine mexicano. ¿Cómo era ser hija de dos grandes estrellas? Híjole, para empezar te platico que mi papá, gracias a don Jesús Dionisio González y al señor Francisco González, pues fue formador de este canal, fue pionero, junto con el arquitecto Benavides, don Roberto Hernández Jr., pilares de este canal. Yo corría por los pasillos, no de aquí porque no estaba esto, pero hasta el estudio uno, era el estudio de mi papá y de todos, porque era el único estudio que había. Y entonces, yo corría de niña por aquí. O sea, desde antes de que existiera el Canal 12, en estas instalaciones estaban en el edificio latino, en Juan Ignacio Ramón. Desde ahí estaba mi papá. Entonces, nosotros nos cambiamos a vivir a la Roma, porque el canal se vino para acá. Sí, para Icutín. Antes de que empezara incluso la construcción, mi papá, bueno, don Jesús, le dijo así como que un día todo esto será mío. Así como, aquí va a estar el canal, aquí va a estar el canal. Y entonces fue que mis papás deciden comprar una casa a cuatro cuadras de aquí. Casa que ya no tenemos, ¿verdad? Ya no vivimos por la Roma. Pero así, de alguna forma u otra, yo crecí en esto. Yo, para mí era... Pues todo este medio, el radio, la televisión era normal. ¿Cómo era en tu escuela ser hija de grandes estrellas? ¿Cómo te decían tus compañeritos o los papás de los compañeritos? De, mira, ella es hija de ellos y es una estrella. Yo no sentí nunca algo así como... O una broma, un bullying o un... No, no, era... No sé, ¿a qué se dedican tus papás? Mi mamá se dedica a bienes raíces de toda la vida. ¿Y qué se siente ser hija de una señora que vende casas? Pues yo estoy orgulloso. ¿Sí? Igual. Feliz. Igual. No sé a qué se dedica a tus papás. Es lo mismo. Cierto, cierto. Entiendo tu punto. ¿Cómo crees tú o si te tuvieras que describir qué virtudes tienes de tu papá y de tu mamá? ¿O cómo, en porcentajes, cómo es esa mezcla que define a Maru? Híjole. Pues yo creo que tengo de mi papá a lo mejor esa agilidad mental de... Pues no del albur como tal, pero sí de la picardía o de este... No lo masticas muy bien. ...doble sante... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te dijeron algo? No, no, no. Le estamos tanteando luego a los camotes. Oye, bien me dijeron, te van a alburear. Y yo, ay, no, bueno, pues sí crecí en el Teatro Forum. Mis papás tenían un teatro cuando yo era niña. Sí. Del 70 al 79. Un teatro de revista. Ustedes no saben lo que es un teatro de revista porque no les tocó. En esa época, imagínense que no había cablevisión, no había antena, no había dispositivo. No había... El único entretenimiento era el cine, el teatro y la televisión y el radio. Entonces, este teatro, que estaba en la calle de Guerrero y Carlos Salazar, espero que la gente todavía lo recuerde, había dos funciones diarias y el domingo tres, seis y media y nueve y media, y el domingo tres y media, seis y media y nueve y media. Y entonces era una... ¿Se acuerdan de Cinema Paradiso? Sí, era una película icónica, decía. Exacto, bueno, que iba la gente siempre a... bueno, la misma gente iba al teatro cada semana. Y como cambiaba la variedad, entonces era un cantante y luego un sketch cómico y luego un cuadro de baile y luego un mago y luego... Y mis papás traerían artistas de la Ciudad de México. Sí. Entonces, hacían temporada y nosotros crecimos ahí. Claro. Entonces, pues oíamos muchas cosas de... el Tenorio lo empezaron a hacer ahí, Chelelo, mi papá, Cascarita, etc. No te curtiste. Entonces, muchos años después, mis papás venden el teatro y ya en los noventas reponen el Tenorio con Cepillín, con Delia Garda, la que amo profundamente, le mando un beso. Este, Chelelo también, Paz Descanse, mi papá, etc. Y entonces, yo estaba en el público y era el mismo Tenorio toda la vida. Nada más le cambiaron algo... actualizaron algunas cosas. Y yo estaba botada de la risa. Entonces, mi mamá decía, ¿por qué te ríes? O sea, es la misma de toda la vida, ya te lo sabes. Digo, es que ahora sí lo entiendo. Antes lo escuchabas, ahora sí. Me reía porque se reían los demás, pero ahora sí ya sé lo que hice. Claro, claro. Sí, entonces sí, ya me la sé, ya me la sé. Y desde chica, tú estabas metida en el medio, fuiste parte del ballet de los VIPs. Aquí, en este canal. Con Raúl también, Paz Descanse. Sí, claro. Con Raúl y María Elena. Y estaba Ana Celia, Selene, Chelita y yo en un principio. Éramos varias. Y para mí fue determinante también porque nos ensayaba Lucero Martínez, que la adoro profundamente. Ella tenía 18 años. Nos decía, esas son mis hijas, nos decía. Y nos ensayaba y bailábamos cada semana un número especial, digamos, lo que estaba de moda. Y entonces, ella estudiaba en el TEC Comunicación. Y mi papá, flojo por no llevarme hasta donde ella vivía, en Cumbres, pues le decía, pues llévatela. Y luego yo voy por ella. Entonces me llevaba al TEC y me llevaba a sus laboratorios de comunicación. Y Lucero fue determinante porque yo quiero ser como ella. Y yo quería estudiar en el TEC Comunicación y lo logré. Ella fue parte como fundamental de que yo la viera, porque yo la veía bailar. Y yo decía, es que yo quiero bailar y me encantaba y me gusta todavía bailar. Me gusta mucho bailar, pero bailo otras cosas. ¿Has estado en política?